Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a ordenar nuestros datos a ordenar nuestros elementos que se encuentran dentro de nuestra gráfica en Excel, esta es una pregunta de las tantas que me hacen los suscriptores los comentarios y el día de hoy vamos a desarrollar un tutorial para ordenar ya sea de mayor a menor o de menor a mayor nuestros datos en nuestra gráfica, vamos a comenzar con esto pero antes para las personas que les interesa pueden descargar ese archivo para que ustedes puedan practicar mirando este tutorial, tenemos básicamente dos tablitas y acá una pregunta para guiarnos bien el link se los dejo como siempre en la descripción de este mismo vídeo vayan a la descripción y ahí van a encontrar el link para que lo puedan descargar bien vamos a comenzar con esto de una vez miren yo acá tengo la primera tabla la hoja 1 se llama tabla 1 bien la tabla está en realidad bastante sencilla tenemos una fecha tenemos un producto tenemos la cantidad el precio y el total bien si yo analizo esta tabla quiero que observen que acá los productos se repiten por ejemplo tengo harina miren lo voy a pintar de un color harina abajo un poquito por acá también hay harina y por acá a ver miren como pueden observar se repiten los productos en diferentes fechas y con diferentes cantidades su precio y el total cuando los productos se repiten y no tienes una tabla resumida necesariamente nosotros tenemos que utilizar tablas dinámicas las tablas dinámicas te van a resumir te van a resumir todo tus datos y solamente vas a tener productos únicos no para que puedas crear correctamente tu gráfico en este caso y ordenado no entonces para crear una tabla dinámica no es nada del otro mundo en realidad es muy sencillo bien vamos a seleccionar toda la tabla ok para que seleccionen toda la tabla con atajo de teclado miren acá está un teclado seguramente es muy parecido al que tú tienes vas a presionar la tecla control y la tecla y acostúmbrate a eso gay control y miren que va a pasar control que seleccionas de una manera en pocos segundos toda toda tu tabla y ya no es necesario que estés arrastrando el mouse no luego de eso te va a sacar la pestañita insertar miren pestaña insertar y acá a la izquierda dice tabla dinámica ok ahí se clarito miren tabla dinámica un clic acá les va a saltar esta ventanita miren esta ventanita y acá miren dice nueva hoja de cálculo eso es para que la gráfica se vaya a una nueva hoja o si quieres acá mismo miren vas a dar un clic acá hoja de cálculo existente ubicación das un clic y te sitúas donde quieres que esté tu tabla dinámica vamos a ponerlo acá un clic aceptas y miren les va a aparecer este este rectángulo con un mensajito donde dice tabla dinámica 1 no lo único que nosotros vamos a necesitar miren es los productos y el total ok productos y total los productos le vamos a llevar a filas a caminen a filas de productos le tenemos a filas entonces todos los productos van a estar en una sola columna y en filas y como puedes observar ya está resumido ya no se repite como es en este caso no no se repite para eso sirven las tablas dinámicas para que te resuman toda la información luego de eso podrías trabajar tranquilamente con cantidad no hay ningún problema también con el precio pero yo quiero el total ok para saber el total de el total que se ha vendido en soles no o en la moneda de tu país en este caso voy a seleccionar el total y le voy a llevar a valores no se olviden que valores valores siempre prácticamente van a ser números en valores solamente entran números en este caso son monedas no ahí lo tenemos como pueden observar y hasta acá miren de esto nosotros vamos a crear nuestra nuestra gráfica ok le vamos a dar un clic en cualquier parte de la tabla dinámica en cualquier parte de la tabla dinámica nos vamos a insertar y prácticamente es lo mismo ok lo mismo que insertar una gráfica no insertar y acá es como si estaríamos insertando una gráfica sin necesidad de crear una tabla dinámica el procedimiento es exactamente lo mismo vamos a dar un clic acá y podemos seleccionar miren las columnas en 2d columnas apiladas por acá 3d la que quiera en realidad yo voy a seleccionar por ejemplo esta columnas 3d un clic acá miren acá les va a saltar su gráfica acá lo tenemos columnas 3d le voy a hacer más pequeñito mire más pequeñito y le voy a traer por acá para poder observar lo que voy a dejar un poco ahora sí un poco más y creo que ahí creo que aquí hay ahí lo podemos observar vamos a dar un clic en la gráfica un clic en la gráfica vamos a ir acá en el más miren en el más y le vamos a poner etiqueta de datos para saber los valores etiqueta de datos acá un clic etiqueta de datos ok no se olviden un clic en la gráfica le dan en el más y buscan etiqueta de datos y lo marcan para tener esos numeritos miren esos numeritos encima no ahí lo tenemos ahora la pregunta que me hacen es cómo podemos ordenar de mayor a menor o de menor mayor facilísimo miren da un clic solamente un clic en la barra en este caso en las columnas perdón dan clic derecho y miren acá dice ordenar podemos ordenar de menor a mayor vamos a darle un clic miren y se ordena miren de menor a mayor clic derecho ordenar podemos ordenar de mayor a menor un clic y miren que primero se se coloca el producto más vendido y así sucesivamente facilísimo no clic derecho ordenar para cambiar acá esos datos a soles oa la moneda que quieras miren le das un clic acá en tu tabla dinámica un clic en cualquier lado clic derecho perdón en cualquier lado de los números ojo solamente números clic derecho y configuración de campo de valor te das un clic ahí te va a saltar esa ventanita miren acá nos está sumando puedes también contar cuántos productos se han vendido o darle acá en formato de número un clic en formato de número les va a saltar esa ventanita seguramente ya lo conocen vamos a dar un clic en moneda y miren acá pueden poner tres decimales si quieren o dos que es lo normal dos decimales y vamos a poner soles aceptamos aceptamos y ya nos acaba de cambiar miren ya nos acaba de cambiar a sol y de esta manera tenemos de mayor a menor clic derecho ordenar de menor a mayor miren al revés ok muy sencillo no esto es con tablas dinámicas ahora voy a eliminar esto voy a eliminar esto voy a eliminar toda la tabla dinámica miren suponiendo que yo ya tengo resumido bien suponiendo que yo ya tengo resumido en este caso mi mi tabla de productos y sus ventas acá están productos no se repiten y uno y su total no entonces aquí nosotros tendremos que hacer lo siguiente miren vamos a seleccionar toda la tablita si ya lo tengo resumido seleccionó toda la tablita me voy a insertar me voy a insertar y acá le doy donde dice tabla ya no en tabla dinámica sino en tabla un clic acá en tabla acepto y miren le voy a cambiar de color los encabezados para que se vea mejor ok ahí lo tengo acá en total tendríamos que ordenar acá tendríamos que ordenarlo un clic aquí y le damos por ejemplo ordenar de menor a mayor un clic miren ya nos acabo de ordenar de menor a mayor o si no al revés no ordenar de mayor a menor luego de eso ya podemos crear nuestro gráfico miren seleccionamos todo ojo no perdón 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 acá solamente vamos a seleccionar dos columnas la columna productos y presionando miren presionando a ver perdón voy a borrar esto lo voy a borrar por acá presionando la tecla control vamos a seleccionar miren la otra columna ok acostúmbrense o sea cuando en realidad en la tabla está así de sencilla acostumbres a trabajar solamente con dos columnas en este caso no con dos columnas una columna de texto y otra columna de números ok seleccionas esto la columna de productos y luego presiona una tecla control y seleccionas la columna total luego de eso hacemos la misma operación insertar gráfico y seleccionamos cualquier gráfico por ejemplo miren podría ser este no se olvide un clic acá en el más y le dan en etiqueta de datos ahí lo tenemos no miren ahí está etiqueta de datos si nosotros cambiamos miren cambiamos un clic acá de menor a mayor miren también cambia la gráfica nuevamente un clic acá de ordenar de mayor a menor o así al revés ok esto es miren con tablas y el primer ejemplo ha sido con tablas dinámicas ahora vamos miren con acá con columnas o barras apiladas ok son barras apiladas como nosotros podemos trabajar miren acá nos dice utilizar la columna o producto o paquete y serie de datos en este caso tenemos muchísimos datos y hacemos la misma operación ok miren la misma operación control más la tecla para seleccionar todo control seleccionamos todo nos vamos a insertar y en este caso vamos a insertar primero una tabla dinámica para que nos resuma ok para que nos resuma un clic acá miren la hoja me dice hoja de cálculo existente yo me voy a ubicar miren al doy un clic acá en ubicación me voy a ubicar acá abajo ok y le voy a poner un clic acá le doy a aceptar miren y existen perdón 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 si ahora sí acá está mire ya me acaba de crear no una vez que me ha creado acá este rectángulo con este mensajito que dice tabla dinámica 1 ya puedo pasar a trabajar miren acá a la derecha están todos los encabezados ya sabemos eso no me pide trabajar un producto o producto normalmente siempre me fila los productos en fila me pide luego miren trabajar con un paquete o paquete o paquete le voy a poner en columnas o paquete columnas y luego de eso me pide serie ciudad como valores acá también serie ciudad valores ok un clic acá arrastro a valores y lo tenemos aquí miren ahora sí ya sabemos cómo crear nuestro gráfico no un clic en cualquier parte nos vamos a insertar gráfico y en este caso miren vamos a utilizar las barras pero apiladas aquí miren acá o miren acá a ver nuevamente un clic y barras apiladas se tiene que este gráfico se tiene que parecer a este miren acá ok le voy a pegar un poquito más se tiene que parecer pero miren en realidad no se se puede decir los datos de color naranja están arriba y está al revés entonces en este caso como son barras apiladas lo que tenemos que hacer es preguntarnos cómo lo queremos ordenar si lo queremos ordenar por el color naranja si lo queremos ordenar por el color azul o por el color plomo yo lo quiero ordenar por el color naranja así que doy un clic en el color naranja clic derecho ordenar y le voy a poner por ejemplo de menor a mayor o de mayor a menor miren ahora sí de mayor a menor lo tengo de tal manera clic derecho ordenar de menor a mayor mire y se ordena miren tal y como estamos observando vamos a poner sus datos aunque hay un clic en el más y le ponemos etiqueta de datos quiero que observen acá miren quiero que observe que se está ordenando por el color naranja ok por más que el azul miren por más que el azul tenga más datos lo va a votar al último porque no estamos ordenando por el color azul sino por el color naranja qué pasa si ordenamos ahora sí por el color azul clic derecho mira un clic en el color azul clic derecho ordenar de menor de mayor a menor mire ahora sí miren cómo se pone de menor a mayor clic derecho ordenar de menor a mayor miren ahora sí se pone primero los gráficos o las barras de color azul primeritas ves ok y así tenga el naranja más datos lo vota al último no un clic en color naranja miren vamos a poner etiqueta de datos un clic color plomo etiqueta de datos bien vamos a ordenar por el color plomo clic derecho ordenar y ordenar y ordenar de menor a mayor ahora sí miren bueno no se ve muchos cambios pero acaba de subir acá miren acá una barrita color ploma también no y si quiero que se parezca este a este gráfico un clic clic derecho ordenar de menor a mayor y esta man de esta manera los gráficos de color naranja se ordenan no y ya lo tenemos prácticamente igual que lo que nos piden no y de esta manera se ordenan en realidad muy fácil no no se olviden no se olviden que también lo pueden ordenar sin necesidad de tener una tabla dinámica desde acá no un clic ordenar de mayor o menor y así sucesivamente no bueno se acaba de parar ahí me está abriendo nuevamente el excel miren lo tenemos por acá nuevamente bien si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda si tienes algún comentario puedes publicarlo puedes comentarlo para yo leerte y así responderte no conmigo será hasta acá no se olviden de suscribirse al canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima un saludo